Hola, te informamos que del 1 al 10 de abril se abrirá el proceso para segundas matrículas en la UNEMI para el curso de nivelación 1S 2019 en las modalidades presencial y en línea. ¿Quiénes deben acceder a este proceso? Las personas que reprobaron el curso de nivelación anterior y quienes obtuvieron un cupo para el curso de nivelación 2S 2018 pero no se matricularon en aquella ocasión. Matrículate siguiendo estos tres sencillos pasos. 1. Ingresa a sga.unemi.edu.ec y digita tu usuario y contraseña. 2. Dirígete al módulo Matriculación. Al acceder, aparecerán los nombres de las materias que debes aprobar. 3. Si estás de acuerdo, haz clic en Confirmar matrícula. Luego de realizar con éxito el proceso de matriculación, debes acercarte a la brevedad posible hasta las ventanillas de recaudación de la institución, ubicadas en la planta baja del bloque R. Para más información, ingresa a www.unemi.edu.ec. Somos UNEMI. Evolución Académica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!